Música Bueno, hoy el partido iniciamos con el once titular que es el más frecuente que hemos sacado son jugadores de buen pie donde toda la semana estudiamos al rival hacemos las jugadas pertinentes para dentro de esas asociaciones que salen dentro de la cancha, pues generar llegadas y opciones a gol el equipo jugó bien fue un equipo que trató de ser ofensivo lastimosamente estamos recibiendo golazos estos partidos siempre o en el ángulo o tiro libre al gol el de portuguesa lo mismo pero ya nos llegará, ese es el mensaje que yo le estoy diciendo a mis jugadores que también nos va a llegar el momento a nosotros que no perdamos la fe, que no perdamos el sistema de juego que queremos implementar y que estamos implementando somos un equipo que varía entre el 4-4-2 y el 4-3-3 buscando más profundidad, buscando meter más al rival en el arco de ellos y en cuanto a montes, es un jugador que no le estoy diciendo que se monte la mochila al hombro sino que disfruta los partidos hoy le tocó bailar con un equipo que tiene mucho orden y que generaron rebotes, ganaron los rebotes y quedó a veces descompensado pero jugó un gran partido, fue un muchacho que siempre con la juventud que tiene, no nos olvidemos la edad que tiene es un jugador que te para la pelota y te quiere jugar a ras de piso se quiere vibrar al rival tiene muy buen pie para los centros entonces hoy capaz no vimos lo mejor de montes pero en los otros partidos fue uno de los más sólidos y más regulares que hemos tenido en la plantilla a Romo lo meto por por la banda jugando por banda en defensiva y en ofensiva él se mete al medio hacemos dos jugadores en ataque con la llegada del volante interno al final hacemos un 4-4-2 esa era por eso la intención después hicimos un 4-3-3 para ir agarrando la pelota cuando vi que el equipo agarró la pelota cambié a 4-3-3 y cuando vi que no teníamos la pelota que teníamos que tirar en largo es cuando vieron a Romo junto con Juan todos los partidos para nosotros son importantes no solamente los que jugamos en casa no, pero me refería más que tú veas no, porque empezaste diciendo que era muy importante el partido de hoy no, pero por eso te quería decir para nosotros todos los partidos son importantes no porque juguemos en caso de locales nosotros salimos a buscar el triunfo en cualquier cancha hoy, partido contra Caracas por ahí, para la gente para la afición es algo más que lo que fue con Trujano no, no, son los mismos tres puntos importan para nosotros, importan igual psicológicamente es una carga ¿qué carga? que vienen arrastrando de la temporada pasada donde tuvieron un mal clausura pero no tiene nada que ver con con lo que estamos viviendo hoy en día hoy, lastimosamente, como te lo digo nos han marcado unos goles los primeros goles siempre han sido golazos estamos trabajando para en la semana seguiremos trabajando para impedir que nos sigan marcando así y después seguir intentando con el fútbol que queremos que la gente disfrute que vea un equipo que toca bien la pelota que tiene buena dinámica todavía no estamos llegando a lo que uno espera del equipo pero ya van agarrando la idea entonces, bueno seguir trabajando en base a eso y esperar que lleguen los triunfos en el final de la semana la gente se va a esperando a la semana escena está encantada Gracias.